Ángel Esquivel García y Mario Alberto Martínez Martínez, integrante de la pandilla Los Catrines de la colonia Federico Berreto Ramón, fueron detenidos en el interior del domicilio marcado con el número 363 del andador 3 de la misma colonia. Ya habían sustraído del interior dos computadoras y varias cachuchas, además de objetos que tenían ocultos en la azotea de otro domicilio. Fueron elementos de la policía estatal los que realizaron la detención gracias a una rápida movilización tras una llamada de emergencia al sistema 066. Para RCG informó Christopher Banegas